En esa fecha me comentaron de que le hablaba a Don Oscar Núñez sobre la celebración del Día Mundial del Agua. Y en esa oportunidad a Don Oscar, le dije a Don Oscar, la gente de Palmichal quiere tener la oportunidad de celebrar en el Cantón el Día Mundial del Agua acá. No tituló Don Oscar Núñez un solo segundo en decir, buscar la agenda y confirmar y decirles pongan en marcha ese plan. Porque queremos celebrar en la costa esa actividad y que bien Don Oscar y que merecido para Palmichal es que se diera esa oportunidad. Porque Palmichal es un distrito de mucha organización, Palmichal es un distrito que tiene y mantiene conservación. Y tan cierto es eso, como dice Doña Betty, que Palmichal, las nacientes de Palmichal, le dan ese recurso fundamental a más de 50.000 familias, no solo de Palmichal, sino de Puriscal y Mora.